Cuando se trata de energía, hay que encontrar el equilibrio entre el suministro energético y nuestra creciente demanda. Cuando la población mundial ascienda a los 9.000 millones en 2050, necesitaremos un 50% más de energía que ahora. Cada persona, cada coche, cada edificio necesitará más energía. Los pozos de petróleo se empiezan a secar. El petróleo y el carbón amenazan al medio ambiente y al clima. Y encontrar combustibles no será fácil. Buscamos petróleo arriba y abajo, por todas partes. ¿Cómo vamos a encontrar un equilibrio entre suministro y demanda de energía? Estamos en la primera fase de un juego interminable. Soy el Dr. Sanjayán, y la carrera por energizar el futuro empieza ahora. Futuro energético. Buscando un equilibrio. ¿Os habéis preguntado cómo debe de ver la Tierra alguien de otro planeta? Puede que la vea como un lugar tranquilo. Aunque si la observa detenidamente, vería que no es así. Un mundo con miles de millones de personas y de máquinas que se mueven por él. La Tierra es así en realidad. Y tenerlo todo en funcionamiento requiere un suministro de energía ilimitado. En un día, los aviones recorren más de 66 millones de kilómetros y consumen unos 290 millones de litros de combustible. Los barcos viajan unos 50 millones de kilómetros y consumen más de 7 millones de barriles de petróleo. Las ciudades consumen más de 16 millones de toneladas de carbón para cubrir la demanda de electricidad. Vibran 4.000 millones de móviles. Hay unos 700 millones de coches. E incluso en Nueva York, donde muchos nunca conducen, hay más de 50.000 taxis y limusinas. El planeta mantiene un pulso entre el orden y el caos. Y nada de ello sería posible sin la energía. Nuestros hogares, pueblos y ciudades rebosan de actividad gracias a nuestra habilidad para producir energía. Si nos paramos a pensarlo un momento, nos daremos cuenta de que usamos mucha energía. Se consumen casi 15 teravatios en un santiamén. Es decir, 15 billones de vatios consumiéndose a diario y sin descanso. Un vatio es una unidad de energía. Se necesitan 100 vatios para encender una bombilla. Y unos 15 billones de vatios para satisfacer la demanda de energía en todo el planeta, día tras día. Nuestra civilización funciona gracias al suministro constante de energía. Y para lograrlo, tenemos que resolver un difícil problema matemático. Estamos equilibrando constantemente el suministro con la demanda. En el lado de la demanda, la gente, los aparatos, los hogares, coches, aviones y ciudades, alcanzan un total de 15 billones de vatios. Y en cuanto al suministro, todos los recursos que tenemos para cubrir esta demanda. Más del 80% se obtiene de los combustibles fósiles. Un tercio es petróleo. Un cuarto es carbón. El gas natural, una quinta parte. El resto lo componen otros tipos de energía. Nuclear, hidroeléctrica y a menor escala, eólica, solar y energía geotérmica. Nunca ha sido sencillo satisfacer la demanda mediante la explotación de los recursos disponibles. Y cada vez cuesta más. La demanda crece al mismo ritmo que la demografía. Cuantos más seamos, más energía necesitaremos. Es un problema que va en aumento. Cada vez cuesta más encontrar petróleo y mucho proviene de fuentes extranjeras. Por no hablar del riesgo potencial para el medio ambiente. El carbón es barato y relativamente abundante. Pero como todos los combustibles fósiles, su quema afecta al cambio climático. Para resolver este problema energético, primero tenemos que entender cuánta energía tenemos y cuánta necesitaremos. Todo lo que hacemos, tanto a nivel individual como a nivel mundial, a la larga, afecta a este equilibrio. Con miles de millones de personas y billones de vatios, cuesta saber por dónde empezar. Así que empecemos por el principio. Cada medio segundo, nace un niño en algún lugar del mundo. Chasqueamos los dedos y ya ha nacido otro. Y otro. Los bebés son adorables. Pero su llegada supone un pequeño aumento de la demanda. Saúl Griffith lo sabe mejor que nadie. Es un físico de San Francisco que acaba de ser padre. Ha pasado un año entero calculando cuánta energía consume. Hasta el último vatio. Al nacer mi primer hijo, me dio mucho que pensar. Los problemas energéticos con que se encontrará no son algo lejano. Los va a tener durante su vida. Después de saber cuánta energía consumimos a nivel individual, Saúl cree que deberíamos asegurarnos el poder cubrir esa demanda a nivel mundial. El planeta aumenta su población a un ritmo casi inimaginable. Pensemos en el lugar más abarrotado. Por ejemplo, un concierto de rock o un partido de fútbol. Aquí hay 65.000 personas. Cada ocho horas nace la misma cantidad de gente que ha venido hoy al Citrus Coal. En otras palabras, en un día llegan al mundo unos 200.000 bebés. A este ritmo, la población mundial llegará a los 9.000 millones en 2050. Es difícil comprender estos números hasta que no los sientes, lo oyes o lo ves. Cada recién nacido no solo aumenta la población, sino que aumenta la demanda energética. Y como podéis ver, ese aumento es vertiginoso. En 2050, necesitaremos un 50% más de energía que ahora. Y a día de hoy, no está claro cómo lo lograremos. Es imposible concebir cuánta energía es esa. Así que en vez de fijarse en la demanda energética a nivel mundial, Griffith reduce los números a un nivel individual. Se ha fijado en sí mismo. Estoy tratando de registrar mi propio consumo de energía a un nivel muy específico, para así poderlo calcular a gran escala. Y eso me ha llevado a medir la energía que consumo en todo momento en mi vida cotidiana. Transporte. Vivienda. La energía que hay en los alimentos que consumo y en su elaboración. En total, mi consumo supone unos 18.000 vatios de energía. 18.000 vatios. Si lo volvemos a comparar con las bombillas. Una bombilla cualquiera consume 100 vatios y necesita de estos 100 vatios para encenderse. Si hubiera 180 de estas bombillas a mi alrededor, consumirían la misma energía que la que necesito para vivir. Y estoy empleando 180 de estas bombillas constantemente. El consumo de energía varía mucho según la cultura. La energía media que consumen muchos norteamericanos, luces, coches, la energía para producir alimentos o mover aviones, equivale a 110 bombillas encendidas durante todos los días de nuestra vida. La media europea es exactamente la mitad. 55 bombillas. La asiática, 16. La africana, 8. En total, el hombre consume la energía equivalente a 150.000 millones de bombillas encendidas. Unas cifras que siguen en aumento. Para que nos salgan los números, tenemos dos opciones. Incrementar el suministro de energía o reducir la demanda. En cuanto al suministro, podemos complementar los combustibles fósiles con energías renovables o nucleares. Si hablamos de la demanda, podemos empezar a reducir el consumo de energía. Y para ello, ¿dónde mejor que en casa? Futuro energético. Buscando un equilibrio. Futuro energético. Buscando un equilibrio. Si queremos garantizar el suministro energético, no es mala idea empezar a reducir el consumo. Y en este país, es más fácil hablar que hacer. En los Estados Unidos, los espacios son muy abiertos. Y todo lo que hay, es enorme. Casas grandes, coches grandes, almacenes gigantescos. Es el estilo americano. Pero cuanto más grande se vuelva todo, más energía vamos a necesitar. Antes de reducir nuestro consumo, deberíamos entender cómo consumimos toda esta energía. Tengo mucha hambre. ¿Quieres sirope? Los Tomlinson son la típica familia americana. ¿Zumo? Vale. ¿Así? Bueno. Debes tener sed. ¿No? Como la mayoría, consumen energía sin pensarlo siquiera, desde que se levantan por la mañana. Desde cocinar, a planchar, o a ducharse, la energía siempre está presente. Casi un 40% de nuestro consumo tiene lugar en casa o en el lugar de trabajo. La mayoría, la mayoría en forma de electricidad. El consumo en los hogares norteamericanos se ha triplicado desde los años 50, debido a la tendencia por lo grande. Ahora las casas son casi un 150% más grandes. Y necesitan más calefacción, más refrigeración, más electricidad y tienen más aparatos. Hoy en día, en un hogar norteamericano, hay 25 aparatos enchufados, frente a los dos que había hace 60 años. El estilo de vida moderno americano, depende de los aparatos eléctricos. Y por cada familia Tomlinson, hay otras familias en el mundo que quieren ser como ellos. Una cantidad de usuarios que crece vertiginosamente. Para la familia Zhang en China, las comodidades occidentales se han vuelto una necesidad. El problema es que el concepto de imprescindible sigue cambiando. Si todo el mundo viviera y consumiera como los norteamericanos, la raza humana necesitaría 5,4 tierras para vivir. El objetivo es encontrar una forma de vivir el sueño americano sin consumir tanta energía. Saúl Griffith, ya ha empezado a hacerlo. Ha bajado la calefacción. Usa bombillas de bajo consumo. Camina más y compra menos. Ha descubierto que puede reducir su consumo energético. En 2007, consumí 18.000 vatios. Este año, voy a bajar a 9.000 o 10.000 vatios. Por mi bebé, estoy luchando para encontrar las soluciones que le permitan tener una buena vida y con suficiente energía. Tendremos que ser creativos. Fijémonos en las cifras. Hemos oído hablar de las bombillas de bajo consumo, pero ¿se nota la diferencia? Si en todos los hogares norteamericanos se pusieran bombillas de bajo consumo, solo se reduciría el consumo mundial de energía en un 1%. Puede que parezca poco, pero equivale al suministro de 23 centrales de carbón. Si nadie usara secadoras eléctricas y se tendiera la ropa, ahorraríamos la energía de 20 plantas de carbón. Aislantes térmicos, más ventanas, menos aparatos electrónicos, cambios nada glamurosos que, de aunarse, supondrían una enorme diferencia. Si economizáramos el consumo de energía, podríamos bajar la demanda un 20% en las próximas décadas. Aunque consumimos mucha más energía de lo que parece. Todo lo que compramos y comemos conlleva un consumo de energía. Si tenemos alguna duda, vayamos a cenar con Xavier Bengoa, un analista medioambiental profesional. Cuenta el coste energético de todo lo que consumimos, incluso de un vaso de vino. Para poder tener este vaso de vino, han intervenido unos 2.500 procesos industriales. Los pesticidas y los fertilizantes para el cultivo de la uva. El cristal para hacer la botella. El transporte. Todo requiere una energía que consumimos en cada tramo. Dejemos el vino a un lado. Un bolígrafo. El plástico, la tinta, la bola de tunsteno. Para fabricarlo se necesita energía. La batería de litio del móvil. O el cuero de los zapatos. Necesitan energía. La mayoría de la energía que hay detrás de todo esto se consume antes de que lo compremos. Como experto en energía, ¿qué sería lo primero que cambiarías en tus hábitos o en los míos? ¿Cuál sería? Comer menos carne. Se invierte mucha energía en criar la ternera y poner un filete en tu plato. Al parecer, la cría del vacuno requiere de mucho tiempo y de mucha energía. Hay que alimentar las reses durante años antes de sacrificarlas. Producir carne de ternera consume 10 veces más energía que la del pollo. Y 16 veces más que un plato de verduras. ¿Cuánta carne comemos? En los Estados Unidos, unos 30 kilos por persona al año. Esto supone la misma energía que la que producen 15 centrales nucleares. Es increíble. En un año. Sí, impresiona. Los pequeños cambios en nuestros hábitos pueden tener un gran impacto. Si tuviéramos en cuenta el coste energético de lo que consumimos, reduciríamos la demanda mundial de energía y decantaríamos la balanza energética de nuestro lado. Va a ser necesario porque uno de los recursos naturales que estamos usando podría agotarse mucho antes de lo que creemos. Futuro energético Buscando un equilibrio Futuro energético Buscando un equilibrio Principalmente, dependemos del petróleo, el carbón y el gas natural como fuentes de energía. En su conjunto, estos combustibles fósiles cubren un 80% de nuestra demanda. Y el petróleo es quien se lleva la palma. En la actualidad, el petróleo es el centro de nuestra economía. En cualquier lugar del mundo se fabrican productos que luego se transportan. Es un sistema que funciona y no sería posible sin el petróleo. En Estados Unidos se consumen más de 20 millones de barriles de petróleo al día. Esos son unos 14.000 barriles por minuto. Estas cifras son bien conocidas por el ecologista Charlie Horn, que lleva años advirtiendo sobre la adicción al petróleo. Es la esencia de nuestra civilización. Se dice que vivimos en la era de la información o en la era postindustrial. Pero no es cierto. Vivimos en la era del petróleo. Para producir 1,7 billones de barriles de petróleo, la Tierra ha tardado 300 millones de años. Y nosotros habremos tardado unos pocos siglos en agotarlo. Según los expertos, hemos consumido la mitad del petróleo que hay a nuestro alcance en el planeta. Cualquier recurso no renovable pasa por un periodo de descubrimiento. Luego se aprende a aprovecharlo. Un incremento, un pico y una bajada cuando se agota. En los Estados Unidos, el pico del petróleo fue en 1970. Ahora estamos en la mitad de la curva descendente. Todavía queda petróleo. Todavía es importante, pero ya no es lo que era. Cuando ha escaseado el petróleo, la solución ha sido sencilla. Ir a por más. Nuestra hambre de petróleo nos ha llevado a sitios impensables hace 10 años. Lugares hostiles y remotos como las profundidades marinas o las tierras árticas. Las arenas bituminosas de Canadá son un buen ejemplo. Aquí hay casi 1,7 billones de barriles de petróleo. Suficiente como para durar 100 años. Es la segunda mayor reserva por detrás de Arabia Saudí. El problema es que aquí cuesta más extraerlo. Aquí el petróleo no se bombea como un líquido. Es viscoso y pesado. Y se necesitan muchas toneladas de tierra para minarlo y moverlo. Cada dos toneladas del material que transporta el camión se convierten en un barril. Así que si lleva 400 toneladas, serán 200 barriles de petróleo aprovechable. Antes de depositarlo en los tanques, el petróleo se tiene que separar de la arena. Y este proceso requiere calor, mucha agua y mucha energía. Dicho de otro modo, hace falta mucha energía para producir energía. Hasta hace poco, la ventaja del petróleo era que su extracción era poco costosa. Cuando empezamos a extraer petróleo hace un siglo, con un barril de petróleo se podían obtener hasta 100. Hoy en día, en Arabia Saudí, emplean un barril para obtener 20. Y en las arenas bituminosas de Canadá se usa un barril para obtener 5. buscamos petróleo arriba y abajo. Por todas partes. Pero llegará el día en que habrá más gastos que beneficios en la búsqueda, en la extracción y en el procesamiento del petróleo. Y se acabará la era del petróleo. Incluso si pudiéramos encontrar el modo de obtener petróleo a bajo costo, su consumo podría derivar en un problema mucho mayor. Cada vez que arrancamos un motor y pisamos el acelerador, emitimos dióxido de carbono. Cuesta distinguirlo porque es invisible. Veámoslo de otra forma. Imaginad que por cada kilómetro vuestro coche tire medio kilo de basura a la carretera. E imaginad que los demás coches hicieran lo mismo. Pues es lo que ocurre con el dióxido de carbono. Los coches grandes, 800 gramos por kilómetro. Un camión, 4 kilos por kilómetro. Los barcos, una tonelada por kilómetro. Los aviones, 100 kilos. Y a eso le añadimos las plantas de carbón que emiten miles de millones. Toda esa basura se acumula muy rápido y permanece en la atmósfera durante mucho tiempo. Y eso, según los científicos, es muy perjudicial para el clima. Todo este dióxido de carbono acumulado está sobrecalentando el planeta. Si queremos que el clima esté dentro de los límites de seguridad, deberíamos limitar el uso de los combustibles fósiles antes de 2050. En vez de representar un 80% de nuestro suministro energético, debería ser un 15% y el resto de fuentes de energía tendrían que cubrir ese vacío. Quizás si cambiamos algunos hábitos, podemos reducir la necesidad de petróleo. Si usáramos menos el coche, ahorraríamos un 2% de la demanda mundial. No parece gran cosa, pero serían 1.200 millones de barriles, el equivalente a dejar de usar los coches durante casi 40 días. ¿Necesitamos el coche? No pasa nada. Siempre hay otras soluciones. Se puede compartir vehículo para ir a trabajar, comprar un coche de bajo consumo o combinar el uso con el transporte público. Nuestras necesidades se reducirían a la mitad. Hay muchas formas de reducir las emisiones. Pero por mucho que se reduzcan en los Estados Unidos, recientemente ha aparecido un nuevo consumidor en el mundo. Y su hambre de energía es cada vez mayor. El aumento en el consumo es el principal factor del desequilibrio energético en las próximas décadas. Cuando hablamos de nuevos consumidores, nos referimos a China. China es el país que más consume del mundo, seguido muy de cerca por Estados Unidos. Con más de 1.300 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo y cambiará el equilibrio entre suministro y demanda asesor de energía. Peggy Liu, directora de un comité asesor de energía, conoce muy bien estos cambios. Con el gran crecimiento que vive China y al ritmo al que se está produciendo, es muy difícil analizar lo que ocurre. Para describir lo que sucede en China, diríamos que hay una guerra energética y China es el campo de batalla. El problema no es sólo que tenga tantos habitantes, sino que cada vez estos tienen más poder adquisitivo. Y no se trata únicamente de ganar dinero, sino de gastarlo y eso comporta consumir más energía. Un 20% de la población de China es de clase media. Pueden comprarse casas, irse de vacaciones o ir a la universidad. Y se prevé que esa cifra se doble en los próximos 10 años. Es increíble cómo ha crecido la clase media en este país. Fijémonos en los teléfonos móviles. Hace unos años había muy pocos. Ahora hay más de 600 millones. Es el doble de la población de Estados Unidos y toda esa gente necesita cargar la batería. Hay mucho más que teléfonos móviles. Es un nuevo estilo de vida para un país cuya población vivía en el campo hace apenas unos 20 años. Yen Jiang quería lo mejor para su hija. Una buena vida y un futuro esperanzador. Cada vez hay más familias que se mudan a las ciudades como Shanghái. Allí es donde hay trabajo. Y en estas zonas residenciales la vida no es muy distinta a la de Estados Unidos. Si comparamos el consumo de energía de un norteamericano con el de un chino vemos que el chino consume una quinta parte de la energía que necesita un norteamericano. Pero la urbanización está cambiando la tendencia. También perseguimos el sueño americano solo que el nuestro será el sueño chino. Para que los sueños y aspiraciones de familias como la de Zheng Yang se cumplan el país construye a gran escala. Se construyen edificios por todas partes. China construye el equivalente a dos Nueva York cada año. Es un ritmo difícil de imaginar. Y si lo pensamos bien todos estos edificios todos los coches y la gente que se va a vivir en la ciudad van a necesitar más energía. Y no solo en China la India África y el sureste asiático van por el mismo camino. En la India casi 600 millones de personas van a alcanzar la clase media en los próximos 15 años. Casi el doble de la población de Estados Unidos. Todas las familias del mundo sueñan con lo mismo. Una vida mejor. Y su modelo de desarrollo es el norteamericano. El biólogo Paul Elric ha advertido de las consecuencias de este aumento demográfico. Si estuviéramos en los años 60 te diría que el comportamiento reproductivo es más difícil de cambiar que el comportamiento de consumo. Pero ahora pienso justo lo contrario. Últimamente la tasa de natalidad tiende a bajar. Pero el consumo per cápita ha aumentado sobre todo entre los países más ricos. Ese consumo requiere energía y si esto se prolonga nos encontraremos en una situación insostenible. En este mundo en constante desarrollo la gente prefiere crecimiento a sostenibilidad. Pero en China empiezan a darse cuenta de que hay un problema. A veces no me puedo controlar y compro demasiado pero normalmente soy consciente. Compro solo lo que necesito e insto a mis amigos que no usen bolsas de plástico. Reconocer el problema es el primer paso pero recortar el consumo no es suficiente. ¿Cómo podemos encontrar mejores fuentes de energía? Busquemos donde la energía es infinita. Futuro energético buscando un equilibrio. Para que el suministro energético pueda afrontar la creciente demanda tendremos que crear nuevas formas de hacer frente al déficit. Y eso comporta fijarnos en todas las formas de energía que existen. y algunas de ellas están muy cerca. La energía es algo poco evidente. No podemos ver el viento pero lo sentimos. Sentimos la energía solar en nuestra piel. No es algo intuitivo porque no es visible. pero si nos fijamos bien empezaremos a ver toda la energía que nos rodea y el modo en que la usamos y también todas las formas de energía que podríamos utilizar. ¿Pero estas energías alternativas están a la altura? ¿Puede aumentarse la producción de energía sin recurrir a los combustibles fósiles? Veamos qué opciones tenemos. La energía nuclear supone un 9% de la energía mundial. Griffith cree que podría llegar al 15%. Pero aparte de limpia y consistente también es cara y polémica. Puede ayudar pero no puede hacerlo sola. ¿Y qué me decís de la energía renovable? La energía solar la eólica y la undimotriz. La energía undimotriz podría cubrir una quinta parte de la demanda mundial. La energía de las olas a pesar de ser útil para suministrar energía no es la única respuesta. La energía hidroeléctrica puede suministrar un tercio de nuestras necesidades energéticas. Aunque tendríamos que poner presas en todos los ríos del mundo. y eso que en los más grandes ya las hay. La energía geotérmica es una buena opción. Produce casi el doble de energía de la que necesitamos. El viento es incluso mejor. Hay suficiente viento como para energizar el planeta 30 veces. En teoría solo con la energía eólica podríamos energizar todo el planeta. y finalmente la solar. En la actualidad solo supone un 1% de la energía que consumimos. Existe la suficiente como para energizar el planeta 4.000 veces de forma infinita. no hay duda de que la energía está ahí. Solo falta aprovecharla mejor. Y en los Estados Unidos hay un montón. Os lo dibujaré. estos son los Estados Unidos. La costa este baja hasta Florida y luego Texas. La mayoría de la energía eólica se concentra en los estados centrales y por supuesto en las costas oeste y este. El punto caliente de la energía geotérmica es el noroeste. Y como no, en los desiertos del sudoeste tenemos energía solar. El problema es que en estos puntos no hay carreteras ni infraestructuras ni líneas de transmisión. Y eso supone un problema. ¿Cómo transportamos la energía desde aquí hasta las ciudades que la necesitan? Unos 480.000 kilómetros de líneas de transmisión transportan energía por todo el país. Pero pocas llegan hasta las zonas en las que abundan las energías renovables. Actualizar esta red es una de las mayores urgencias para las energías alternativas. Pero nada de esto resultará fácil. Para satisfacer la demanda tendremos que producir más energía que nunca en toda la historia de la humanidad. Y para conseguirlo en 2050 hay que empezar a trabajar desde ya. Saúl Griffith ha hecho cálculos. Si quisiéramos que el 70% de la energía viniera en partes iguales de las energías solar, eólica y nuclear tendríamos que instalar 149 metros cuadrados de placas solares por segundo durante los próximos 40 años. Un gran aerogenerador cada 3 minutos. y una planta nuclear entera cada semana. Suena bastante desalentador. Pero ya hemos afrontado retos parecidos y los hemos sabido superar. Ya hemos demostrado que en 5 o 6 años se puede dar un vuelco total a la economía. En 1941 los Estados Unidos fabricaron 3 o 4 millones de turismos y el 7 de diciembre de ese año nos atacaron en Pearl Harbor. Al año siguiente se empezaron a producir aviones, buques de guerra y armas. Luego, en 1946 volvimos a empezar a producir. Esta vez fabricamos neveras, coches, etc. Cuando haya una movilización general podremos cambiar el uso de la energía. ¿Pero seríamos capaces en la actualidad? Hay miles de fábricas de coches que producen coches de forma constante. Podrían hacer lo mismo con placas solares y aerogeneradores. Fabricamos 110.000 millones de latas de refrescos y cerveza al año. Si construyéramos la misma cantidad de placas solares en 10 años podríamos cubrir más del 10% de nuestra demanda energética. Los Estados Unidos y el resto de países industrializados tendrían que cambiar drásticamente su política industrial. Aunque hay fabricantes que ya se están actualizando produciendo nuevas tecnologías y nuevos puestos de trabajo. Trinity Structural Towers está fabricando torres de aerogenerador a gran escala. Cuando compramos esta fábrica producía electrodomésticos y estaba en quiebra. No parecía una fábrica de torres. Ahora tenemos grúas que transportan piezas de acero pesado. Hemos aprovechado las instalaciones maquinaria y personal que ya había para fabricar aerogeneradores. La energía renovable no solo es buena para el planeta también para los negocios. Empezamos desde cero y en cinco años hemos pasado a construir más de mil torres al año. Unos ingresos de 290 millones de euros al año. Esto demuestra que cubrir la demanda energética es rentable. Y es un negocio sin límites. ¿Qué tal? Otra compañía EPI Composites construye aspas de aerogenerador de 45 metros. En los últimos 18 meses hemos trabajado sin descanso. Nuestro objetivo es hacer una aspa al día. Estados Unidos tiene la producción eólica de mayor crecimiento en el mundo con 8000 megavatios al año que abastecen a 2 millones y medio de hogares. Kruger Tattel el director de la fábrica de TPI es uno de los artífices. Se trata del futuro de la energía de nuestro país. Es mi sentido vocacional. Realmente estamos haciendo algo importante. En resumen la energía está ahí fuera y tenemos los medios para obtenerla. Es hora de hacer un recuento de lo que vamos a necesitar para subsistir. Del lado de la demanda podemos reducir el consumo y la demanda de energía en todo el mundo en un 20% en los próximos años. a pesar de que no podemos depender de los combustibles fósiles como en el pasado en el futuro energético estos siempre formarán parte de la ecuación. Pero también vamos a tener que depender de una combinación de energías renovables. Podemos continuar con la ya existente energía hidroeléctrica pero podríamos añadirle la solar la eólica y la geotérmica y a esto le sumamos la energía nuclear. El total cubriría con creces la demanda mundial. Está claro que esto solo es una hipótesis. En función de las necesidades y de las nuevas tecnologías de que dispondremos podría haber infinidad de opciones. para equilibrar la ecuación todos tenemos que colaborar. Tenemos que unirnos y acelerar las soluciones. Solo si cooperamos podremos conseguir tener un planeta verde y limpio en 2050. Todavía nos queda un largo camino. Estamos en la primera fase de un juego interminable. Solo hay que estar comprometidos y dispuestos a hacerlo. Al final siempre hay que elegir un camino. Es obvio que si queremos podemos lograrlo. Si reducimos la necesidad de energía y aumentamos el suministro de energías renovables podemos conseguir un equilibrio. No será fácil pero si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de este mundo como nosotros tendremos que tomar decisiones correctas. Después de todo este pequeño planeta es el único hogar que tenemos. Tenemos que no influencio es. Gracias por ver el video.